Con cariño Negra, así le hablo yo, esa morenita que yo quiero tanto y que me enloquece Negra, así le hablo yo, porque dudas tanto que tú eres la reina de mis quereres Negra, escúchame con calma, te voy a entregar el corazón Y si quieres mi acordeón, que donde yo tengo el alma Porque cuando tienes rabia, no me gusta tu mirar Y eso a mí me pasa el alma, por eso hoy te vengo a hablar Que donde quiera yo vaya, siempre estoy pensando en ti Si me encuentro en mis parrandas, siempre estoy pensando en ti Si se escuchan mis cantares, siempre estoy pensando en ti Yo echo mis ganas al aire, pero siempre pienso en ti 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 Y yo echo mi acordeón, siempre pienso en ti Joderán Empieza no, pero siempre pienso en ti Música Música Negra, así le hablo yo, cuando está celoso y me dice que yo soy un chupaflor Música Negra, así le hablo yo, la rosa más linda que tiene el jardín de mi corazón Música Yo tengo un jardín divino dentro de mi corazón y esa rosa es mi delirio, se robó todo mi amor Siendo yo tan parradero y un hombre tan querendor y dice que no la quiero, por eso hoy le digo yo Música Yo echo mis ganas al aire, pero siempre pienso en ti 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 Música 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 Música